Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa de los días lunes musicalmente. Hemos sido puntuales dos de la tarde como siempre y hoy quiero conversar con ustedes un tema que es sumamente importante, además de ser una entidad frecuente, que en muchas oportunidades quienes no están inmersos en el tema usan la denominación sin propiedad, más bien de forma peyorativa y causando temor a las personas o familiares que por alguna razón conocen el término, sea porque transitan por este trastorno o porque tienen un familiar con este trastorno. Hoy día vamos a hablar de las psicosis. De repente sería importante hacerles una pequeña introducción. En el área de la salud mental, los trastornos lo podemos dividir en cuatro grandes grupos. Aquellos trastornos en los cuales más bien lo que se altera es el estado de ánimo, también llamado afecto o emoción. ahí tenemos pues el grupo de los trastornos como la depresión, el trastorno bipolar, la distimia, las ciclotimias, etcétera. El otro gran grupo de trastornos del área de la salud mental son aquellos denominados neurosis. Donde el paciente lo que tiene más bien es un temor constante sobre lo que le sucede y lo que le podría en el futuro pasar. Dentro de este grupo están los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno excesivo compulsivo, también se involucran los trastornos de personalidad. Luego tenemos aquel grupo de trastornos de la salud mental que se producen más bien como consecuencia de daño cerebral, es decir, por accidentes, por enfermedades sistémicas, por problemas vasculares como accidentes cerebrovasculares, etcétera. Porque en estos casos los síntomas corresponden o son secundarios a estos trastornos. Se llama síndrome orgánico cerebral. Y por último tenemos el gran grupo de la psicosis, ¿no? Y dentro del grupo de la psicosis está por supuesto las ideas delirantes, está la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, la característica más importante de la psicosis es que el paciente que transita por este trastorno pierde el contacto con la realidad. Es decir, que por alguna razón tiene dificultad para leer o percibir la realidad como normalmente se debe dar o se interpreta la realidad de manera incorrecta o inclusive puede transitar por síntomas que le hacen percibir objetos, ideas o situaciones que en realidad no están presentes. Estas características hacen que el paciente se desconecte de lo que realmente pasa a su alrededor y tenga una interpretación propia su géneris de lo que está sucediendo dentro y fuera de su entorno, dentro de él y fuera de él. Entonces, esa es la característica del gran grupo de la psicosis. Entonces, siendo estrictamente académico, nosotros diríamos entonces que la psicosis es un término que se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente que se caracterizan por cierta pérdida del contacto con la realidad. Cuando una persona sufre este tipo de trastorno, se dice que ha tenido un episodio psicótico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el episodio psicótico que puede tener diferentes duraciones, ahora lo vamos a ver, se caracteriza entonces porque el paciente tiene una pérdida relativa o absoluta del contacto con la realidad. Muy bien. Y ustedes me preguntarán, ah, bueno, esa es la psicosis. Yo conozco muchas personas que pierden contacto con la realidad, pero hay que tener cuidado al decir esto porque primero, cuando uno entra a un cuadro psicótico, el cambio con respecto a la percepción de la realidad del individuo es abrupto, es claro. Los familiares se dan cuenta que el paciente está perdiendo ese contacto por la forma en que interpreta lo que pasa alrededor de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un cambio importante, ¿no? No son personas que por características personales no interpretan las situaciones con algún matiz o una arista diferente a la de uno, ¿no? No, por ejemplo, no porque yo soy católico voy a pensar que los musulmanes están psicóticos, por supuesto que no, ¿no? O no porque yo soy del partido A voy a pensar que los del partido B están psicóticos, no porque soy de Alianza Lima voy a pensar que los de universitario están psicóticos, ¿no es cierto? No se refiere a eso, se refiere a un contacto inadecuado con la realidad que le impide una conducta funcional en relación a su capacidad de adaptarse y a su capacidad de relacionarse con los demás. ¿Bien? Entonces, ¿la psicosis es frecuente? Sí, la psicosis suele ser frecuente. Se calcula que tres de cada trescientos jóvenes pueden sufrir un episodio psicótico y afecta fundamentalmente a los jóvenes adultos fundamentalmente. Es bastante común a esta edad, ¿no? Y la mayor parte de los afectados, esto es importante que lo sepan, consiguen una plena recuperación de su trastorno. Por eso, lo primero que hay que dejar de pensar es que la psicosis que vulgarmente se dice volverse loco es un proceso que si se presenta va a ser permanente. no. Sí es verdad que algunos trastornos del área de la salud mental pueden generar psicosis y que estas psicosis pueden producir alteraciones de larga duración. Sí, pero la mayoría de las psicosis, como les digo, se terminan por resolver. lógicamente, como cualquier enfermedad, la psicosis es susceptible de tratamiento, aunque debo aclarar también que hay episodios psicóticos donde no es necesaria una intervención importante. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo me voy con mis amigos, no estoy acostumbrado a tomar en grandes cantidades, voy a una reunión y sufro una intoxicación alcohólica, puedo entrar en un cuadro psicótico donde altero mi percepción de la realidad, altero mi percepción visual, comienzo a ver objetos, animales, que en realidad no se encuentran ahí, o comienzo a escuchar voces de personas que no están presentes. Ese es un cuadro psicótico, pero sería el resultado de una intoxicación alcohólica. Bastaría con que yo espere que ese proceso termine que la intoxicación se resuelva y probablemente el cuadro psicótico también se va a resolver. ¿Cierto? Entonces, como les digo, los cuadros psicóticos pueden tener resolución sin una intervención mayor y entonces debemos tomar en cuenta que la intervención en relación a la psicosis tendrán intensidad e importancia en relación a aquello que origine la psicosis. pero en general ¿cuáles serían los síntomas de la psicosis? La psicosis suelen provocar cambios en el estado de ánimo y en la forma de pensar dando lugar a ideas que pueden ser ideas inadecuadas o irracionales por lo que resulta difícil entender a lo que está sintiendo la persona afectada. Entonces, si yo tengo una alteración de la percepción de la realidad, mi pensamiento se va a construir en relación a ese error perceptual. Por lo tanto, se alterará mi pensamiento y es el pensamiento el que va a regular por supuesto mi estado de ánimo. Entonces, mi estado de ánimo también se va a afectar y si yo planifico mis conductas en relación a esa alteración del pensamiento mis conductas serán inadecuadas. Entonces, es lógico pensar que si yo estoy transitando por un cuadro psicótico en donde tengo claramente una pérdida del contacto con la realidad, mi pensamiento, mi afecto y mi conducta van a cambiar radicalmente y quienes me rodean van a notar que algo me está sucediendo y probablemente no entiendan lo que yo vaya a hacer. Entonces, si nosotros tomamos los síntomas y los unimos por grupos, el primer grupo de síntomas y probablemente el más importante va a ser el pensamiento confuso. Claramente cuando se inicia un cuadro psicótico uno entra a un pensamiento claramente confusional y entonces al goberse confuso no claramente quienes me rodean se van a dar cuenta que mi pensamiento, la construcción de mi pensamiento no está acorde con la realidad. ¿Es cierto? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy caminando por la calle ¿no? Y entonces veo pasar un patrullero quien no está en un estado psicótico no va a mirar el patrullero y dirá bueno la policía está patrullando qué bueno porque protege esta calle ¿no es cierto? Pero si yo estoy en estado psicótico al igual que la persona que no está en este estado voy a percibir que estoy en la misma avenida que estoy caminando voy a ver el patrullero pero ¿qué voy a pensar? Voy a pensar que más bien me están vigilando que ese patrullero ha sido mandado por alguien que me vigila y que quiere saber qué cosa voy a hacer porque de alguna u otra forma represento peligro para esa persona entonces yo llego a mi casa ¿no? y le digo a mi esposa amor ¿sabes qué? me están persiguiendo la policía me persigue los patrulleros están detrás mío ¿pero por qué? no lo tengo claro pero creo que debe ser porque la otra vez con un amigo hablé mal del presidente de la república ¿se dan cuenta? entonces se va construyendo lo que se conoce como un delirio nacido de un una desconexión de la realidad al interpretar una situación determinada y entonces ahí empiezan este grupo de síntomas que llamamos pensamiento confuso además el pensamiento se comienza a acelerar o enlentecer y no entiendo por qué me está pasando eso de pronto pienso en cosas con una velocidad vertiginosa y de pronto mi pensamiento se comienza a enlentecer y tengo dificultades para poder entender lo que está pasando alrededor mío ¿no es cierto? y todo esto puede ser como les digo parte de los síntomas de el inicio de un cuadro psicótico muy bien tenemos también las creencias falsas es decir como les decía originado de esta pérdida de contacto con la realidad yo entonces construyo con mi pensamiento un delirio porque ya saben ustedes el ser humano si hay algo que el ser humano no puede soportar lo hemos conversado varias veces en este programa es la incertidumbre y entonces si yo camino por la calle veo un patrullero y pienso que me está persiguiendo ¿no es cierto? lo primero que tendría que resolver es por qué me persigue y si yo no entiendo por qué me persiguen o no encuentro una explicación voy a llenarme de angustia hasta poder resolver por qué me persigue y entonces ¿qué voy a hacer? voy a observar lo que he estado viviendo hasta ese momento y voy a relacionarlo de repente con una situación que no tiene importancia como les decía de repente el domingo en una conversación coloquial ¿no? critiqué al gobierno actual y entonces digo ah deben estarme persiguiendo porque en la reunión había gente de inteligencia ¿no? que se dio cuenta que yo estaba en contra del gobierno entonces por eso me persigue el patrullero y aunque les parezca mentira eso me tranquiliza porque ya sé el motivo pero va construyendo un delirio imagínense que entonces llego a mi casa ¿no? le cuento a mi esposa prendo la televisión y de pronto sale apresado una persona ¿no? por apología al terrorismo y entonces yo digo ¿ves? mira están persiguiendo a todas las personas que de alguna u otra forma no están de acuerdo con el gobierno listo y entonces creo un delirio se dan cuenta cómo el proceso va progresando y entonces se instala posteriormente esa creencia falsa alucinaciones ¿qué cosa es una alucinación? una alucinación es convocar un estímulo sin que exista el objeto que genera ese estímulo por ejemplo escucho una voz y no hay nadie alrededor mío o por ejemplo veo un elefante rosado pasando por mi habitación y no hay ningún elefante ahí ¿no es cierto? o estoy echado en mi cama y siento claramente que una araña camina por mi brazo y no hay nada ahí entonces eso es lo que se conoce como alucinaciones entonces pueden haber alucinaciones auditivas que son las más frecuentes alucinaciones visuales alucinaciones alucinaciones perceptuales pueden haber alucinaciones olfatorias se dan cuenta y usualmente miren ustedes cómo funciona el cerebro cómo trata de construir una historia para salir de esta sensación de de temor de no saber qué pasa ¿no? se instala una alucinación que está acorde con ese pensamiento con esa más bien delirio con ese delirio que estoy teniendo que no se condice con la realidad entonces si yo asocié al patrullero porque me están persiguiendo que hay una persecución política porque yo dije algo voy a escuchar voces ¿no es cierto? de personas que me van a decir te están persiguiendo te van a matar cuídate escóndete se dan cuenta entonces se comienza a cerrar el circuito siento que me persiguen pienso que me persiguen escucho gente que dice que me persiguen y entonces el delirio se consolida y la alucinación también lógicamente esa situación va a influir sobre mi estado de ánimo me voy a sentir asustado ansioso me voy a tratar de esconder porque siento que algo me va a pasar siento que me van a dañar entonces cuando salgo a la calle y veo a las personas y alguien para mi mala suerte me mira inmediatamente voy a pensar que es alguien justamente de inteligencia que me está siguiendo y que me está observando y ahora quien me saca de esa idea se dan cuenta entonces hay cambios también afectivos ¿no es cierto? lógicamente vean ustedes si yo pierdo contacto con la realidad se altera mi pensamiento creo un delirio y tengo alucinaciones que me dicen que es correcto lo que pienso y que me cuide y si afecta mi estado de ánimo obviamente voy a tener cambios de conducta que van a ser extremadamente activas ¿no? no salir a la calle porque siento que me miran ¿no es cierto? no contestar el celular porque voy a sentir que por ahí me van a vigilar no prender el televisor porque ahora hay tecnología que a través de cámaras van a poder observar entonces me voy a retraer y entonces estaré dentro claramente de un cuadro psicótico ¿se dan cuenta? eso es un cuadro psicótico entonces ¿cómo el familiar se puede dar cuenta de que esta persona está entrando en este cuadro cuando claramente hay un cambio de conducta inusual y se mantiene en el tiempo ¿no? de pronto yo bacán iba a trabajar no hay problema llamaba a mis amigos me he juntado y de pronto ya no quiero salir ya no quiero juntarme con mis amigos voy al trabajo con sombrero ¿no? ya no hay pandemia me pongo la mascarilla como que me quiero esconder salgo con un abrigo en verano ¿no? y digo ¿qué le pasa? ¿no? se pone irritable cuando le hablo no me escucha ¿no? entonces claramente este cambio de conducta nos puede estar indicando de que mi familiar podría estar entrando en un cuadro psicótico ¿estamos de acuerdo? entonces por eso les digo psicosis no tiene psicosis o está loco entre comillas es aquel que piensa diferente a mí no, 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 no es aquel que claramente ha perdido contacto con la realidad y eso se puede evidenciar a través de un cambio de conducta a través de un cambio de conducta no por un cambio de opinión ¿no? de repente yo pienso pues que este el ser homosexual es una enfermedad lo cual es un error por supuesto pero cambio de idea y digo no es una condición diferente y entonces quien me escucha me dice oye tú estás loco si tú pensabas antes que no eso no es una psicosis es un cambio de opinión en la psicosis vuelvo a repetir hay un cambio de recepción de la realidad de pensamiento de ideas presencia de alucinaciones cambio de conducta claramente diferenciado ¿estamos de acuerdo? entonces ahí decimos que estamos dentro de un cuadro psicótico de un episodio psicótico entonces ¿cuáles son las fases de un episodio psicótico? se divide en cuatro fases ¿no? la primera fase es aquella en el cual los síntomas no están consolidados se conoce como pródromo ¿no? es como un aviso y en ese momento quien va a comenzar a transitar por el cuadro psicótico ¿no? tiene este pródromo que de alguna forma hace que comienza a sentir que lo que está alrededor de él le es extraño como que va a su casa pero hay algo diferente en su casa o que las personas no se vinculan con él como antes ¿no? como que comienza a sentir entre las personas que quiere como una distancia ¿no? y su pensamiento va cambiando un poco de velocidad ¿no? y sus emociones se van alternando y uno no entiende lo que le está pasando ¿no? en ese momento uno está en un estado más bien de de sorpresa uno no entiende posteriormente entonces se entra a la fase aguda donde ya claramente ustedes pueden ver o pueden evidenciar los síntomas psicóticos ¿no es cierto? la persona cambia de conducta ¿no? se pone a la defensiva se pone irritable ¿no? se altera se enlentece el pensamiento se acelera no quiere salir advierte a todos de un peligro que es inexistente entonces ya estamos claramente en la segunda fase que es la fase aguda y luego entramos a una tercera fase que es la fase de recuperación ¿no es cierto? y entonces como les decía en la mayoría de los casos esta psicosis aguda se recupera el paciente se recupera ¿no es cierto? pero va a depender como les digo de qué originó este cuadro psicótico cuando la persona se recupera del primer episodio psicótico muchas veces quedan algunos síntomas que resultan siendo la fase cuatro que son los síntomas residuales algunos síntomas quedan ¿no? como por ejemplo la duda de que si realmente esto pasó o no pasó ¿no? o un temor de fondo que está ahí permanentemente pero que uno no puede explicar y no se termina por resolver entonces en muchos cuadros psicóticos hay la cuarta fase que es más bien la fase residual que no le quita funcionalidad al paciente pero que lo deja en esta situación de qué qué habrá pasado en realidad ¿no? qué cosa es por lo que he transitado ¿habrá sido cierto o no? esa es la duda muy bien entonces sabiendo ya qué cosa es la psicosis cuáles son sus características cuáles son las fases de la psicosis en el primer episodio y que puede ser relativamente frecuente vamos a conversar ahora sobre los tipos de psicosis ya saben ustedes siempre nos pueden hacer sus preguntas a través del facebook o a través del teléfono de FIDARMONIA 512 6161 siempre estamos pendientes para resolver sus preguntas muy bien entonces ahora estamos instalados en esto miren ustedes cómo se dividen las psicosis las psicosis se van a dividir según su origen ¿no? y aunque les parezca mentira las psicosis más frecuentes son las psicosis producto de el consumo de drogas en dosis altas o la abstinencia que genera el dejar de consumir es decir psicosis inducida por drogas tenemos una primera llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes doctor con doctor Leonardo Montiel ¿qué tal? ¿cómo está? cuénteme está el tema que toma como de costumbre interesante muchísimas gracias pero me da la impresión que había que una sugerencia desde luego ¿no? sí claro un pueblo ignorante de su realidad histórica y cultural es instrumento ciego de su propia destrucción y ahí podríamos poner lo siguiente respecto a los temas el proceso de transculturación alienación aunque se me duro deselegramiento y brutalización ¿en qué? es una especie de descomposición social entonces el estado psicótico el tipo estadio de cultura en la sociedad que tiene una mayor o menor evolución llámese global o planetaria ¿no es acaso la pregunta una colectiva sensación de seguridad tranquilidad y libertad la que determina la causa y efecto de una cultura que se practica y obtinuncia su convivencia histórica? excelente perfecto perfecto muchas gracias por la pregunta siempre excelente la pregunta miren ustedes es bien importante la pregunta planteada por lo siguiente vean ustedes hay varias formas de conceptualizar la psicosis la psicosis de la que estamos hablando en este programa es la psicosis clínica la psicosis que corresponde a específicamente un individuo determinado en el cual se ha alterado su salud mental ¿por qué? es importante que les diga esto porque cuando yo digo disociarse de la realidad estoy hablando de la realidad del individuo si este individuo vive en una sociedad caótica autodestructiva entrará en un estado de psicosis cuando su conducta y su pensamiento no se corresponde con ese grupo social ¿se dan cuenta? si estamos en otro tipo de sociedad de repente más ordenada o lo que fuera o que imita un ordenamiento el individuo estará en un estado psicótico si es que su interpretación de la realidad no es acorde con ese grupo social ¿no? les voy a poner un ejemplo si en el Perú una mujer no se cubre no se cubre el cabello no es ningún problema pero en algunos países si la mujer no se cubre el cabello es inmediatamente castigada uno diría los de ese país están psicóticos no porque dentro de su entorno social y cultural esa es una conducta correcta ¿estamos de acuerdo? es una conducta acorde con su realidad ¿ya? entonces yo les estoy hablando de la psicosis clínica el individuo instalado en su realidad independientemente de esas características que en un momento determinado bruscamente interpreta o se aleja de esa realidad con interpretaciones que son totalmente y claramente absurdas ¿ya? entonces les hablaba de los tipos de psicosis los tipos de psicosis más frecuentes ¿cuáles son? aquellos que son generados por el consumo de drogas o alcohol en dosis altas o aquellas personas que tienen un consumo crónico de estas sustancias y de pronto las dejan de consumir y entran en un estado de abstinencia en la psicosis de este tipo ¿no? claramente el producto o sea la consecuencia es que la sustancia al haber alterado la bioquímica cerebral va a generar delirios y alucinaciones pero en este caso las alucinaciones son muy vívidas y pueden ser alucinaciones auditivas y visuales sobre todo visuales ¿no? y el alcohólico o el el fármaco dependiente que ve estas imágenes se asusta pero hay un rango de duda ¿qué es esto? ¿no? y algunos que ya han pasado por este estado dicen ahí está mi elefante rosado ¿ah? ya vino a acompañarme ¿me comprenden? entonces este es un estado psicótico por consumo que es bastante frecuente obviamente si uno entra en un tratamiento y vence el estado de abstinencia la psicosis se resuelve o si sale la intoxicación por el consumo de cocaína marihuana alcohol entonces ¿no es cierto? el cuadro psicótico se resolverá el otro tipo de psicosis son las psicosis orgánicas lo que les decía aquellas psicosis que se generan como consecuencia de lesiones cerebrales ¿no es cierto? entonces yo puedo estar puedo ser una persona ecuánime normal en mis actividades laborales etcétera y de pronto tengo un accidente cerebrovascular ¿no? una isquemia cerebral o más bien un sangrado eso va a comprometer estructuras cerebrales que están relacionadas justamente con la percepción y la conceptualización de la realidad y entonces el paciente en este estado orgánico va a tener un cuadro psicótico si yo puedo resolver la lesión el cuadro psicótico desaparecerá ¿estamos de acuerdo? ahí la misión es entonces resolver aquella lesión que genera estos síntomas psicóticos el otro gran grupo de psicosis son las psicosis reactivas breves y las psicosis reactivas breves se pueden dar en situaciones de estrés muy agudo ¿no? de estrés muy agudo por ejemplo en las guerras un paciente puede tener un estrés tan agudo que lo desconecte de la realidad ¿no? muchos dicen que esto resulta siendo el último recurso de la capacidad del ser humano para adaptarse porque lo desconecta de lo que está viendo o viviendo que es demasiado intenso y demasiado terrorífico como para poderlo procesar y entonces entra un estado psicótico y se aleja de esa realidad entonces las psicosis reactivas breves están en relación con situaciones de estrés muy intensas ¿no es cierto? los trastornos delirantes los trastornos delirantes son trastornos en los cuales el síntoma fundamental es el delirio miren ustedes acá ya no hay sustancias acá ya no hay estrés entonces nosotros podemos intuir que los trastornos delirantes no no se van a presentar de manera tan aguda no se van a ir presentando en el tiempo de manera imperceptible y se van a ir instalando hasta que se consolide y estos trastornos delirantes son muy difíciles de resolver por ejemplo las psicosis generadas por trastornos delirantes tienden a ser más largas y tienden a recurrir ¿estamos de acuerdo? entonces el origen es importante también para saber cuál va a ser el pronóstico de ese cuadro psicótico y luego tenemos quien genera siempre confusión con respecto a la psicosis mucha gente erróneamente piensa que psicosis es igual que esquizofrenia y eso no es verdad la esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno del pensamiento y este trastorno del pensamiento va a generar diferentes tipos de síntomas la psicosis es parte de un cuadro de esquizofrenia y la psicosis es una parte de la esquizofrenia la psicosis es lo que los clínicos llaman los síntomas positivos de la esquizofrenia es decir que el paciente con esquizofrenia tiene delirios escucha tiene alucinaciones auditivas fundamentalmente cambia su conducta por supuesto esos son los síntomas positivos pero un paciente esquizofrénico no está permanentemente en psicosis no no está permanentemente exponiendo síntomas positivos porque se pueden resolver se pueden tratar sin embargo en la esquizofrenia hay otro grupo de síntomas que se llaman síntomas negativos donde el paciente tiene una disminución de la producción de funciones determinadas entonces tiene aplanamiento afectivo no expresa ninguna emoción o por ejemplo tiene una imposibilidad de voluntad para hacer cualquier cosa pierde la abolición y estos son llamados síntomas negativos se dan cuenta o su flujo de lenguaje disminuye o se hace concreto entonces la esquizofrenia es un trastorno mucho más amplio que dentro de sus grandes grupos sintomatológicos tiene a la psicosis también conocidas en este en este proceso como síntomas positivos muy bien también tenemos los trastornos esquizofreniformes qué característica tiene el trastorno esquizofreniforme el trastorno esquizofreniforme es un trastorno muy parecido a la esquizofrenia pero este se desarrolla en un periodo corto generalmente es un una psicosis que se puede extender hasta por seis meses con otros síntomas muy parecidos a los de la esquizofrenia pero es un episodio único y usualmente no se vuelve a repetir a diferencia de la esquizofrenia que es un cuadro más bien crónico ¿no es cierto? crónico muy bien ¿dónde podemos también transitar por psicosis? en el trastorno bipolar y ustedes me dirán pero Alberto el trastorno bipolar no está en el ámbito de la psicosis no el trastorno bipolar es parte de los trastornos del estado de ánimo en eso estamos de acuerdo pero un trastorno del estado de ánimo puede transitar por episodios psicóticos ¿estamos de acuerdo? por ejemplo si yo soy un trastorno bipolar donde fundamentalmente está alterado mi estado de ánimo y estoy en un estado de manía estoy exacerbado excitado comienzo a sentirme poderoso ¿no? me siento más que los demás me molesto cuando no me dan la razón porque pienso que yo tengo la razón porque soy yo y de pronto comienzo a sentirme con ese poder me comienzo a identificar con Dios y entonces digo yo soy Dios y esa es una psicosis en estado de manía pero si en vez de estar en manía estoy en un estado depresivo profundo ¿no? y veo todo oscuro y siento que todo lo que pasa a mi alrededor es malo comienzo a sentir que eso que le pasa me pasa a mí le pasa a mis familiares y le pasa al mundo es mi culpa entonces tengo un delirio de culpa todas las desgracias son mi responsabilidad estoy entonces en un cuadro psicótico un paciente con depresión que no corresponde al trastorno bipolar sino un paciente con un trastorno depresivo mayor puede hacer un cuadro psicótico por supuesto si el paciente con depresión entra a un cuadro profundo puede hacer una psicosis tal cual en el trastorno bipolar en fase depresiva entonces los trastornos del afecto pueden tener entonces cuadros psicóticos y ustedes miran Alberto y entonces ¿por qué los trastornos bipolares no están dentro del ámbito de la psicosis? porque no todos los trastornos bipolares producen psicosis no todas las personas que tienen trastorno bipolar van a hacer psicosis de hecho cuando un paciente con trastorno bipolar presenta un cuadro psicótico ¿no? el pronóstico de su enfermedad es más complicado que aquellos pacientes con trastorno bipolar que no presentan psicosis en ninguno de los dos estados característicos de este trastorno ¿estamos de acuerdo? entonces la psicosis no define el trastorno bipolar la psicosis no define la depresión ¿estamos de acuerdo? es la alteración del estado de ánimo lo que claramente describe a estos trastornos por eso que no están ahí ¿muy bien? y entonces ¿cuáles son las causas de la psicosis? ¿por qué se genera psicosis? ¿no? en realidad no tenemos claro por qué no pero se ha descrito que la carga genética podría ser un factor importante la carga genética explica aproximadamente por lo menos en el ámbito de la esquizofrenia el 50% de quienes sufren de esta enfermedad y entonces la carga genética puede ser importante estamos hablando de que de alguna forma podría haber una alteración en un grupo de genes que hagan que el ser humano con esta carga exprese la enfermedad ¿estamos de acuerdo? entonces la genética parece ser importante hay otros factores que parecen estar asociados el maltrato infantil temprano las carencias y algunos tipos de infecciones podrían estar relacionadas con la posibilidad de generar psicosis pero ya hemos visto también que puede ser generado por abuso de sustancias que puede ser generado por síndromes orgánicos cerebrales que se han generado a su vez por accidentes cerebrovasculares traumáticos de cefalo-cranianos etcétera muy bien y entonces ¿cómo tratamos la psicosis? ya con todo este bagaje ustedes pueden claramente darse cuenta que los cuadros psicóticos se tratarán en estricta relación a su origen porque su origen determinará las características propias de esta psicosis a qué tratamiento va a responder pero además nos va a indicar cuál es el pronóstico de este cuadro ¿estamos de acuerdo? entonces entenderán que una psicosis generada por esquizofrenia tiene un tratamiento absolutamente diferente a una psicosis generada por abuso de alcohol o que una psicosis generada por un traumatismo encefalocraniano tendrá un tratamiento totalmente diferente a una psicosis generada por un estrés agudo entonces va a depender mucho de cuál sea el origen y la circunstancia en la cual el paciente debutó con este cuadro ¿estamos de acuerdo? va a depender mucho de eso por eso que hay que tener experticia para poder determinar cuál es el origen cuál es el desencadenante o el precipitante de este trastorno como hemos visto van a haber trastornos psicóticos que se van a resolver espontáneamente una vez que el factor agresor sea resuelto entonces si yo tengo un paciente que consume alcohol y cada vez que se embriaga hace un cuadro psicótico ¿no es cierto? la solución a eso será dejar de consumir alcohol ¿por qué? claro uno podría decir no pero que tome menos no señores una de las características del paciente alcohólico es que no tiene registro ni de la velocidad ni de la cantidad de lo que consume entonces si comienza a entrar estos cuadros psicóticos cada vez va a entrar más fácil a estos cuadros psicóticos y lógicamente eso va a poner en peligro su vida porque va a generarle conductas de riesgo entonces la solución es dejar la sustancia ahora si es un paciente de consumo crónico dejar la sustancia y entrar en abstinencia le puede generar un cuadro psicótico entonces quien se vaya a tratar de un proceso de farmacodependencia o de alcoholismo tendrá que ser ayudado por un facultativo ¿no? que en lo posible a través de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos disminuye el sufrimiento de la abstinencia porque si no puede ser complicado estamos de acuerdo si tengo un paciente donde claramente su psicosis es origen de una esquizofrenia tendré entonces en cuenta que la esquizofrenia es un trastorno que no se cura pero que a diferencia de lo que piensa mucha gente es un trastorno que puede permitir permitir que el individuo viva de manera funcional siempre y cuando cumpla con su tratamiento y algunos algunas observaciones que debe de cumplir estamos de acuerdo entonces no siempre esquizofrenia es un término que lo que hace es ponerle una cruz a la funcionalidad de quien sufre de este trastorno no señores no es verdad hay esquizofrenias que pueden ser muy bien controladas si el paciente puede ser totalmente funcional muy bien lógicamente psicosis es un es una entidad que genera mucho temor tanto para el paciente como para el familiar y entonces la familia tendrá un rol muy muy importante en relación al tratamiento de los pacientes con psicosis sumamente importante ¿por qué? porque la familia tiene que ser aquel entorno que le permita al paciente poder cotejar la realidad y poder comparar ¿no es cierto? lo que está pensando y sintiendo en relación a cómo viven los demás es decir la familia tiene que ser su espejo de realidad sana para que él pueda cotejar lo que está sintiendo y percibiendo en relación a los demás entonces la estructura familiar va a ser importante entonces la familia tiene que renunciar a los sesgos que tiene con respecto a pacientes que sufren de trastorno de salud mental y a sus temores porque si la familia tiene un cuadro psicótico más bien se apartan o apartan al paciente no le dan un sostenimiento no tratan de ayudarlo con respecto a su proceso de realidad lo que va a hacer el paciente es consolidar su delirio efectivamente todo me rechaza y entonces va a ser mucho más difícil recuperar a estos pacientes entonces la terapia familiar el entorno va a ser muy importante y por supuesto la sociedad la posibilidad de que este paciente pueda acceder a servicios de salud mental porque el tratamiento de psicosis de largo plazo o que están inmersos en enfermedades como la esquizofrenia van a necesitar un tratamiento multidisciplinario no solamente va a bastar con la intervención del psiquiatra sino también por la intervención del psicólogo con la intervención del sociólogo con la intervención de la asistenta social con la intervención de las autoridades con la intervención entonces de la sociedad en general para darle sostenimiento a estos pacientes y poder devolvernos a una vida funcional eso va a ser fundamental por eso debemos renunciar a nuestros temores basados en desinformación justamente este programa tiene ese objetivo que ustedes puedan tener información para que cuando se enfrenten a situaciones como la que les estoy señalando ustedes estén en condición de poder afrontar esta situación y más bien colaborar a que el paciente se recupere y no más bien a hundir al paciente en un mundo irreal de donde no va a poder salir si es que no cuenta con ustedes y entonces regresamos siempre a nuestra a nuestro postulado de la empatía la capacidad de poder sentir y verse en el otro para poderlo ayudar porque ninguna de estas condiciones son privilegio de nadie los trastornos de salud mental tienen una virtud ¿saben cuál es? son democráticos es decir le puede dar a cualquier persona en cualquier condición y tenemos que estar listos para ayudar a quienes transitan por estos procesos porque se pueden recuperar como tener la expectativa de que si yo sufriera una de estas condiciones voy a tener a mi familia voy a tener a mis amigos voy a tener a mi grupo social para que me sostenga y me permita junto con ellos resolver esta dificultad ¿se dan cuenta? siempre llegamos a lo mismo tenemos que estar unidos no hay nada entre los seres humanos que no funcione bien si es que todo se hace en grupo en sociedad como objetivos como objetivos comunes eso es lo que tenemos que lograr bajo cualquier ámbito bajo cualquier ámbito voy a permitirme responder algunas preguntas del facebook nos queda un poquito de tiempo porque no no quisiera este contagiarles este ningún ninguna sensación de falta de atención cuando yo mismo les estoy diciendo que lo más importante es la empatía a ver acá tenemos siempre con los saludos cordiales de quienes nos acompañan todos los lunes ¿no? Carlos nos pregunta ¿la ludopatía es un estado psicótico? no Carlos la ludopatía no es un estado psicótico la ludopatía es un tipo de dependencia igual que la fármaco dependencia o el alcoholismo y en la ludopatía no se pierde la conciencia del proceso el paciente sabe lo que está haciendo sino que tiene una sensación irresistible de no poder dejar este proceso pero sabe lo que está haciendo entonces acá no hay pérdida del contacto con la realidad más bien hay un riesgo en la conducta y es merecer que quienes sufran de este trastorno busquen ayuda para que le den los elementos para poder enfrentar esto que realmente cuando es muy intenso o muy profundo complica mucho al paciente y a la familia nos dice Verónica ¿cómo diferenciamos el delirio en psicosis y el delirio con demencia? excelente pregunta a ver el delirio escúcheme bien el delirio es una psicosis es un tipo de psicosis estamos de acuerdo si yo sufro demencia la demencia es un trastorno neurodegenerativo el alzheimer es un trastorno neurodegenerativo pero demencia ¿qué significa? pérdida de memoria entonces si yo tengo un paciente de tercera edad que comienza a perder la memoria y comienza a tener ideas delirantes por ejemplo me están robando ¿no? o me quieren hacer daño ese paciente tiene una demencia probablemente de tipo alzheimer y está transitando por un cuadro psicótico las demencias pueden transitar por cuadros psicóticos por supuesto gracias Verónica por la pregunta hola Nancy ¿cómo estás? ¿cómo estás? Marielita siempre acompañándonos nos preguntan Jan Luca nos dice ¿el sadismo es un síntoma de psicosis? no Jan Luca el sadismo es un proceso que usualmente acompaña a personas con trastornos de personalidad psicopático es decir este es un este es un síntoma que se presenta con más frecuencia en los pacientes con trastorno de personalidad psicopático ¿no es cierto? aquellas personas que no tienen capacidad empática que no tienen capacidad de verse en el otro que creen que los seres humanos son parte de su vehículo para conseguir cosas que menosprecian la vida de los demás y que no les interesa hacer sufrir a los demás es más gozan con el sufrimiento de los demás que es la característica de la conducta sádica entonces esto no corresponde a un cuadro psicótico porque los trastornos de personalidad no se pierde contacto con la realidad y uno es totalmente responsable de su conducta él hace las cosas porque las quiere hacer y esto entonces no corresponde mi querido amigo con procesos como las psicosis nos dice Pilar es importante que el tratamiento sea temprano por supuesto en los cuadros psicóticos que forman parte de trastornos de larga duración el inicio del tratamiento será fundamental contra más temprano inicia el tratamiento mejor pronóstico va a tener el trastorno un ejemplo claro es la esquizofrenia ¿no? contra más temprana la esquizofrenia es detectada y contra más temprana es tratada su pronóstico por supuesto va a ser cada vez más favorable entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces por temor o por no querer aceptar los diagnósticos enlentecemos su tratamiento porque nos dicen que es el cuadro señora su hijo tiene una esquizofrenia hay un dicho se les he dicho muchas veces el psiquiatra que diagnostica esquizofrenia a un paciente usualmente no es el psiquiatra de ese paciente porque lógicamente los padres asustados y se entiende el por qué va buscando segundas terceras cuartas quintas opiniones y eso va a generar que el inicio del tratamiento sea más tardío y eso necesariamente va a generar que el pronóstico empeore muy bien muchas gracias por sus preguntas muchas gracias por estar ahí les mando un abrazo fraterno ¿no? disfruten esta semana para los creyentes esta es la semana santa es una semana de esperanza para quienes no lo son también es un momento de reflexión es un momento del darse cuenta de la situación que estamos viviendo y buscar soluciones a través de la empatía a través del cariño a través del acercamiento con todas aquellas cosas a las que les tenemos fe y sobre todo con aquellas personas que comparten con nosotros objetivos comunes la familia nuestros amigos nuestra sociedad muchísimas gracias y que tengan una linda semana a través del acercamiento de la empatía de la empatía